En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, Nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, De la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida. Que procede del Padre y del Hijo. Que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te glorificamos, te damos gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que se están conectando en este momento. Por todas las familias. Por todos los países. Los hogares. Los niños. Los jóvenes. Los padres de familia. Los abuelos. Por todos nuestros enfermos. Están en las clínicas, en los hospitales, en las casas. Por todos los hermanos y hermanas que están en este momento en tribulación, en angustia, en necesidad. Que este rezar juntos, mirando el costado de Cristo, el costado abierto. La sangre y agua que brotan del costado abierto de nuestro Señor Jesús. Eucaristía y bautismo. Ayuden a todos nuestros hermanos y hermanas. Y que nos dé la comunión, la alegría, la fortaleza, la provisión, el gozo. Danos santos sacerdotes, santos religiosos, santas religiosas. Santos laicos comprometidos con la fe de tu iglesia. Escúchanos, Señor. Danos siempre la paz. Por los méritos, por la fuerza, la fe, la intercesión de la Santísima Virgen María. Ayúdanos. Y escucha, Padre, estas súplicas. Te invito, hermano, hermana, también los niños, los jóvenes, a presentar las súplicas que tengas en tu corazón. Y las vas escribiendo también en el chat. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantemos con toda el alma. Hermanos, hermanas. Padre eterno te ofrezco, el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo. Nuestro Señor Jesucristo, como propiciación, de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. «Sabes lo confido, Mativosos y celestinos del mundo entero». Por su lapaperosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y lo del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Nuestro Señor Jesucristo, como propiciación, de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. En misericordia. Expiraste, Jesús. pero tu muerte hizo brotar un manantial de vida para las almas y el océano de tu misericordia inundó todo el mundo o fuente de vida insondable misericordia divina inunda el mundo entero derramando sobre nosotros hasta tu última gota oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de jesús como fuente inagotable de misericordia para con nosotros jesús en ti confío oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de jesús como fuente inagotable de misericordia para con nosotros jesús en ti confío Oh, sangre y agua, que brotaste del sagrado corazón de Jesús como fuente inagotable de misericordia para con nosotros. Jesús, en ti confío. Oh, Jesús misericordioso, tu bondad es infinita y los tesoros de tus gracias son inagotables. Me abandono a tu misericordia, que sobrepuja a todas tus obras. Me consagro enteramente a ti para vivir bajo los rayos de tu gracia y de tu amor que brotaron de tu corazón traspasado en la cruz. Quiero dar a conocer tu infinito amor por medio de las obras de misericordia corporales y espirituales, especialmente con nosotros los pecadores, consolando y asistiendo a los pobres, afligidos y enfermos. Mas tú me protegerás como cosa tuya, pues todo lo temo de mi debilidad y todo lo espero de tu gran misericordia. Que toda la humanidad comprenda el abismo insondable de tu gran misericordia, a fin de que, poniendo toda su esperanza en ella, pueda ensalzarla por toda la eternidad. Amén. Digamos todos, Jesús en ti confío. 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 Los esperamos a todos a las 7 de la noche en el Santo Rosario. También les invitamos a seguir fielmente la lección divina, el evangelio de cada día, la Eucaristía siempre a las 11 y 30 de la mañana, la liturgia de las horas que nos ayude a relacionarnos con el Señor, a hablar con Él con todo nuestro corazón. Por eso, hermanos, que esta bendición llegue con poder a cada una de sus familias en todos los países que estamos conectados. Y recordemos que el amor de Dios baja a cada uno de nosotros y hace prósperas las obras de nuestras manos. Demos la bendición, Padre Germán. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Podemos seguir en paz, hermanos. Demos gracias a Dios. Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro pueda ser feliz. Buscando lo que al otro pueda ser feliz. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar. Dar alegría, felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Dar alegría, felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Gracias. Gracias. Gracias.